Ubaldo y televidentes, muy buenas para todos. Me encuentro ahora mismo en la institución educativa Francisco Molina Sánchez, en donde se celebra con muchísima alegría el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 55. Y fuera de eso también se celebra el Día del Idioma. Estudiantes cuentan que están muy pero súper alegres de celebrar esto aquí en la institución. Y fuera de eso, porque están celebrando este momento a la institución que lo está viendo crecer. Hoy me encuentro con una de las organizadoras, y fuera de eso también es docente de esta institución. Profe, muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Damaris Mesa-Veleño, soy licenciada en Lenguas Modernas y hago parte de esta institución educativa tan hermosa. Profe, ¿qué le motivó a usted y a ustedes, a todas partes de los organizadores, a organizar este momento para así alegrarles el momento a los estudiantes? Bueno, esto lo organizan y organizan los docentes del área de Humanidades. Nosotros siempre lo hacemos. Son dos fechas muy importantes, como es el Día del Idioma y el Festival Vallenato. Durante la pandemia lo celebramos, pero de manera virtual. Este año nos hemos dado cuenta que cuando el estudiante vive esa emoción de manifestar lo que piensa, lo que siente de su lengua, del idioma español, lo demuestra con sus actuaciones. Además, el Festival Vallenato, que nos representa, ellos tenemos un grupo musical aquí en la institución educativa y va a hacer su muestra en estos momentos. Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, así como ya lo mencionó la profesora, estudiantes se encuentran muy, pero muy felices porque están celebrando la versión número 55 del Festival de la Leyenda Vallenato y fuera de eso también el Día del Idioma. Desde la institución educativa, Francisco Molina Sánchez, informó Andrés Bertel para RTA Noticias.